Miren aquí nos encontramos hoy. Esta entrevista sabrán amigos que yo ya la había grabado y por güey no la encuentro y no sé dónde está. Así que ahora que lo vi dije Pedrito vente para acá porque quiero que platiques con la gente un poquito de tu carrera, tu trabajo, quién eres, porque mucha gente te ha oído en la tele por muchos años, pero pues digo a mí siempre me gusta que te vean, que vean la cara de las personas que estamos atrás de esta cosa que se llama micrófono. Exactamente. Él es el señor Pedro de Aguillón. Junior. Junior. Claro, bueno, sí, porque Pedro de Aguillón, papá, tu papi. Cuéntales de tu papá. No, mi papá pues tuvo una trayectoria, fue de los fundadores del doblaje, de los que fueron a Nueva York, lo tan mencionado, ¿no? El grupo ese que fue a Nueva York. Y pues él empezó a hacer todos los videos, aquí todos los programas de televisión que todo mundo conoce, bueno, de esa época como la isla de Guíligán, que hacía el capitán, hacía los hormigueros para los que veían, que hacía nada más así como, y muchísimas cosas, además tú sabes que mi padre también hizo mucho cine, radio, televisión, y pues estuvo aquí toda su vida. Aquí les pondré un enlace para que vean algo de lo que hay en internet de tu papá. Y de ti, pues cuéntales a la gente todo lo que has hecho. Bueno, yo en verdad, yo tengo cuarenta y tantos años, entonces ya se imaginarán, he hecho muchísimas películas, muchísimas series, seguramente me habrán oído en alguna caricatura, en algún programa, en algún largometraje, qué sé yo. La verdad es que olvida uno. Yo de lo primero que me acuerdo de ti, que me acuerdo de tu voz de cuando era niño, era en Alf. Ah, bueno, sí, hacía yo a Willy Tanner. Willy Tanner. A Willy Tanner, el famoso Willy Tanner, es una serie exitosa, y todavía la pasan a veces por ahí. Creo que en Daniel el Travieso también. Daniel el Travieso, hacía el papá de Daniel el Travieso. Bueno, había muchas series de caricaturas, como Brave Star, que hacía yo al caballo ese de Brave Star, que se llamaba 30-30, creo. Y así he hecho tantas y tantas cosas, que luego me preguntan, que no sé qué contestar, porque no sé ni qué he hecho. Pero bueno, ya tengo muchos años en esto, muy contento, me gusta muchísimo, y espero seguir algún tiempo hasta que me retire el... Un ratito más. De las cosas más nuevas que has hecho, yo te di un personaje en la película de Dragon Ball, en la Batalla de los Dioses. Ah, claro. Dragon Ball Zorbet. ¿Cómo se llama Zorbet? El famoso Zorbet. Sí, eso fue de las últimas cosas, que es una parasinio, ¿verdad? Exacto, pero de las últimas cosas, entre comillas, porque tú trabajas diario. Ah, bueno, sí, bendice a Dios. Tú diario estás haciendo doblaje, y diario estás grabando, y andas corriendo de arriba para abajo. Exactamente. Ahorita estamos haciendo una caricatura que se llama Dot, una caricatura nueva, que sale en Nat Geo Kids, y te llamas... El señor Sherman, el vecino. El señor Sherman, el vecino. Un personaje bien bonito. Sí, sí, pues bendice a Dios, todavía. Pues muy bien, sabrás, Pedrito, que hay mucha gente que nos sigue, que sabe quiénes somos, y que quiere conocer nuestras caras, y es por eso que hago estas pequeñas entrevistas. Pues mándale un saludo a la gente que te vea, que ya te conoció. ¿Hay algún mail a donde te puedan escribir? ¿Algún Facebook? ¿Algún Twitter? ¿Algo público que quieras compartir? ¿O nada más le mandas un saludo a la gente? Yo nada más les mando un saludo, y si me encuentran por ahí en Facebook o algo, pues igual les contesto, porque no me meto mucho. Pero les mando un saludo a todos, les agradezco a todos los que escuchan el doblaje, y les gusta el doblaje, hay gente que no le gusta, pero creo que es muy bonito poder ver en nuestro idioma original todas esas series y películas, y les agradezco a todos que nos sigan y que escuchen nuestro doblaje, que hoy por hoy siento que todavía es el mejor del mundo. Sí. Muchas gracias, Pedrito. A ti. Cuídate, chau. Muchas gracias, Pedrito. Bye. ¡Gracias!